Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. Debemos, debemos siempre soñar en grande. Debemos siempre que nuestros sueños sean lo suficiente, lo suficientemente grandes en su contenido para que puedan, para que puedan asustarnos. Si nuestros sueños nos asustan, entonces, amigas, amigos, serán lo suficientemente grandes para llevar a cabo cualquier empresa. Los sueños siempre hay que hacerlos una total realidad. Para eso son los sueños, para cumplirlos.